Que te voy a tirar toda tu maldita ropa ya, coño, que tú me tienes harta, mamá huevo. Coño, tú te crees que soy lindo, coño, tú dirías que hayan salido de tu casa, coño, y uno llamándote aquí como una maldita loca, coño, en la mañana, y tú le contestas al maldito teléfono. ¿Ah? Y estas son las malditas horas, coño, que tú no le respondes a uno. Mamá huevazo.